¡Esto fue Waduh! Dejalo nomás, no lo saben más Que el tipo de la teca dice que no sabe nada Que no arreglo el sonido y que no sabe del tipo del backline Pero ni dice que vayamos igual ¡Uh! El dueño no habló Ni iba a contestar Que fue para la droga, el petitorio y los vecinos que va Tengo la cara que no sabe que eso te va a pasar Si la ave no nos cura en el bar ¡Eh! ¡Eh! Pasamos muchos años con los autos por la ruta Tocamos en milobos, ya no hay nada que nos pueda asustar Tocamos en cobajas, en las dejas ratoneras Tocamos en los abrochados, ya no hay nada que nos pueda asustar ¡Vamos! ¡Tocamos igual! Pegaste en Abuel La movilidad Albicele al Kuni que venga con el pelado Que Feri, toca Karen que esta noche nos vamos a tocar ¡Ah, que boncha voy a cantar! ¡Eh! 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 Pasamos muchos años con los autos por la ruta Tocamos en milobos, ya no hay nada que nos pueda asustar Tocamos en los abrochados, en las dejas ratoneras Tocamos en milobos, ya no hay nada que nos pueda asustar ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tocamos en milobos! ¡Eh! Los van a agarcar Saber las condiciones, todo esto huele raro El voz de los buracos, yo presiento que vamos para atrás ¡Pero mi cara es igual! Vajamos muchos años con los datos por la ruta Lo que hemos sentido, mucha ventana, que nos puede asustar Vajamos muchos años con los datos por la ruta Y ahora lo que hemos sentido, mucha ventana Lo que hemos sentido, mucha ventana, que nos puede asustar No 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 Compramos igual Compramos igual Compramos igual ¡Tocamos igual! ¡Tocamos igual, eh! ¡Siempre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!